No puedo, pero no, pero no. ¿Eso lo tienes o eso? Sí, lo hace. ¿Casa de mí? No puedo. ¿Casa de mí como su esposo promete ser fiel a él en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad? Sí, lo hace. Sí, lo hace. ¿Casa de mí? ¿Casa de mí? Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!